La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que quitas el pecado del mundo En piedad En piedad En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor 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 No soy niño Dependes En mi casa Pero una palabra tuya Danos la paz Danos la paz Pero una palabra tuya Danos la paz Que quitas el pecado del mundo En piedad En piedad En piedad En piedad Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz